Termina tu prepa en 8 semanas, todo de manera 100% online, no gastes mucho y 100% garantizado tu certificado ante la CEP. Al menos esto es lo que te dice Curso CIE para que puedas terminar tu prepa en un solo examen en el programa que ellos manejan. Pero, ¿es cierto? ¿Es tan fácil como te lo pintan? ¿Realmente te entregan tu certificado? ¿Vale la pena gastar $8,790 pesos para terminar tu prepa en 2 meses? Hoy les voy a platicar mi experiencia tomando este curso, donde les voy a platicar que desde que me inscribí hasta el momento en el que me entregaron mi certificado, pasó un total de un año con un mes, dos meses aproximadamente, hasta la entrega de mi certificado. Entonces, aquí les voy a platicar si vale la pena, si yo considero que vale la pena, si se los recomiendo, si no los recomiendo, si es muy caro realmente. Entonces, venga, vamos a darle. El costo total del curso es de $8,790 pesos, ya incluyendo las clases, el examen y el pago del proceso de tu certificado cuando apruebas el examen y tu inscripción. Y se divide de las siguientes maneras. Inscripción, $690 pesos, que con eso apartas tu lugar para el curso, ya sea con un mes de anticipación, con dos semanas, con mi caso que fue tres días antes. Ocho pagos semanales de $450 pesos, que es el pago el día sábado, que vas pagando tus clases de la semana, o sea, pagas el sábado y tienes derecho a todas tus clases de la semana. Si no pagas, no puedes tomar las clases, pero eso lo vemos más adelante. En la semana 6 de tu curso pagas $2,000 pesos para tener derecho a tu examen, o sea, si no haces ese pago, no puedes presentar tu examen, o sea, que no sirve de nada tomar el curso. Y si acreditas el examen, tendrás que pagar todo el papeleo de tu certificado, que son $2,500 pesos. Pero bueno, vámonos por partes. Para la inscripción, te piden tus papeles de manera de PDF, porque es 100% online, eso sí lo debo de garantizar, todo es 100% en línea, nunca me tuve que ir a presentar, hasta el momento en el que me dieron mi certificado, que fue pues ya el último, ¿no? Y pues para tu inscripción necesitas tener más de 18 años, eso es esencialmente. No estar inscrito en alguna escuela, por ejemplo, en mi caso estaba en el CECID 4. A mí ya me habían dado de baja de la escuela, la misma escuela ya me había dado de baja, porque no tenía, este, creo que dos semestres sin haberme inscrito o algo así. Entonces, pues yo ya no estaba inscrito. Necesitas tu INE, tu CUR, tu certificado de secundaria y tu acta de nacimiento. En mi caso era un acta de nacimiento vieja de esas que son color verde y no me le hicieron de tos, o sea, no hubo problema, entonces en ese sentido no hay como limitación. Y les digo, todo lo tienes que secanear en un solo archivo de PDF y ellos te dan el correo en donde tienes que subir tus datos y ya, es muy fácil la verdad. La inscripción es muy fácil y todo esto lo haces después de que pagas la inscripción. Una de las ventajas es que justamente incluso en la última semana que es la convocatoria, porque el inicio del curso ya tiene una fecha dada, una fecha establecida desde el principio. Y yo justo pedí informes un día lunes y el día sábado era el último día para inscribirte y para hacer tu pago correspondiente. Nada más que ellos manejan sus horarios de lunes a viernes, entonces la chica que me hizo, que me dio los informes, que me dijo todo esto del acta, de los papeles por PDF, me atendió hasta el día lunes. Pero yo ya tenía mi lugar asegurado desde el momento en el que pagué el día sábado, nada más que como ellos trabajan de lunes a viernes, pues me atendieron hasta el lunes ya de mi comprobante de pago. Pero alcancé el lugar, entonces ese es un punto bueno, creo que es un punto a favor. Ya una vez que ellos comprueban que tu pago fue hecho, efectivamente, porque a veces hay gente que es tranza, te piden tus datos, ya los subes a la página que ellos te mandan. Te mandan vía WhatsApp el correo y la contraseña de tu usuario, porque ellos manejan su curso a través de su plataforma, que la puedes descargar en Android o en iOS, creo que también. Pues yo lo tomé en Android, entonces sé que en Android sí hay para descargar. Y ya, te dicen qué día empieza tu curso, tu curso empieza un día lunes, pero un día sábado antes tienes que hacer el pago de tu primera semana. Por ejemplo, yo me inscribí el día, mi primer pago lo hice el sábado 25 de junio y mis clases empezaron el lunes 27 de junio. Si yo no hubiera hecho el pago de esa primera semana, me hubiera perdido toda la primera semana de clases. Porque si no pagas, al ser en su plataforma, en su aplicación, ellos mismos tienen el registro de quién sí pagó y quién no pagó, entonces no te dan derecho a las clases de esa semana. Y como las clases se dividen de una semana por materia, pues sí te pierdes de un buen pedazo, no te voy a mentir. La verdad es que en todo momento me trataron bien, fueron muy atentos, yo tenía muchas dudas y me las fueron resolviendo poco a poco, entonces es como un punto bueno. Y al momento de que entras a tu app, te das cuenta de que tienes las clases en vivo, que van a ser de 7 a 8 y media de la noche, lo cual me parece un buen horario porque hay gente que trabaja, hay gente que tiene otras cosas que hacer, hay gente que no solo se dedica a estudiar. Entonces siento que es un buen horario. También está el calendario de todo lo que vas a ver durante esa semana, las materias que vienen y las materias que vas a ver la siguiente semana. Entonces también te puedes ir anticipando de lo que puedes ir viendo dentro de este curso, por si hay una materia que sientes que te dificulta y ya sabes que viene, pues que no te pierdas las clases de esa semana. También viene un registro de tus pagos, lo bueno es que puedes pagar dentro de la misma app de ellos, se puede a través de tarjeta, te cobran una comisión, pero pues si vas a pagar a Lux también te cobran una comisión, entonces pues como, pues ya qué, aunque me quiera evitar la comisión, me la van a terminar cobrando, ¿no? Pero ahí queda registrado tu pago y en el momento que lo haces, aparece pago exitoso y ya, no tienes ningún problema y ya una vez hecho el pago tienes derecho a tus siguientes 5 clases de la semana porque son de lunes a viernes. Las clases. Y lo mejor de todo es que también hay clases pregrabadas, por si justamente, como les digo, tienes otras cosas que hacer entre semana y no te da tiempo de llegar a las clases en vivo, que son de 7, 8 y media, donde el profe te está dando la clase, está explicando y donde si tú tienes una, se la puedes hacer saber, si por algún motivo no llega. Están las clases pregrabadas, que esas de hecho duran menos, duran alrededor de 20 minutos y en esas la clase ya está grabada como tal, ahí no hay más compañeros viendo la clase, o sea, es una clase que el profe grabó antes, quién sabe cuánto, porque hasta incluso supongo que tiene años esa clase. Y bueno, pues ya, yo hice la comparación de una de estas clases pregrabadas y una de estas clases en vivo, porque la diferencia de tiempo es mucha, son 20 minutos en la pregrabada y la clase en vivo llega a ser hora y media. Y tiene sentido porque en las clases en vivo la gente tiene más dudas o se le va a la señal a alguien o cosas así, ¿no? Y en estas clases pregrabadas, pues es todo de corrido. Te doy la explicación del tema, algunos ejemplos, y justo al final de las clases pregrabadas vienen preguntas, que son tipo examen. Estas en lo personal te recomiendo que les pongas mucha atención, porque son preguntas que vienen en el examen final. Ellos te dicen incluso, o te llegan a decir, este tipo de preguntas se repite mucho en el examen final, y es cierto. Entonces, lo que yo hice fue anotar esas preguntas de mi cuaderno, aparte de los resúmenes que hice de la clase, que realmente son muy pocos porque las clases están muy bien reducidas, son muy didácticas, entonces no tienes que estar escribiendo todas las diapositivas que te van presentando los profes. O sea, realmente te puedes sacar cachos nada más, que son los que te van a servir al final, y justo con las preguntas refuerzas lo que debiste de haber escrito. Y bueno, en lo personal, como les digo, yo hice la comparación de las clases en vivo a una clase pregrabada, y tocan lo mismo, exactamente lo mismo. Entonces, yo, en lo personal, nunca entré a las clases en vivo a partir de que me di cuenta de eso, porque me di cuenta como en el tercer día de la primera semana. Y preferí este en el tiempo en el que yo tuviera libre, si era más temprano, si era mucho más tarde, por haber llegado más tarde del trabajo. Decidí tomar esa decisión, y la verdad es que yo pasé mi examen, y me funcionó. Nada más, en vez de tomar hora y media, tomé 20 minutos de cada clase, y me funcionó. Entonces, ahí, por si quieren un tip, ese se los voy a recomendar mucho. Las clases. Y como les digo, las clases se manejan una semana, una materia por semana, de lunes a viernes ves una materia, en la siguiente semana, de lunes a viernes ves otra materia. Entonces, también funciona, porque así ya no te coatrapeas. Así, toda una semana dedicas a matemáticas, toda una semana español, toda una semana historia, una es historia de México, y la otra es historia del mundo, creo, algo así. Una semana geografía, una semana biología, que en lo personal, esa es de las que más me costaba a mí, y quiero darle un shout-out al profe, si es el mismo que sigue, no recuerdo su nombre, pero la verdad es que es muy bueno. La verdad es que esa clase de biología, muy didáctica, muy buena, es buenazo ese profe. Y pues si tienes algún miedo de que tal vez no estés preparado para las clases, yo en lo personal, te voy a ser sincero, llevaba dos años, más o menos sin mentir, sin haber tomado un lápiz y un cuaderno para poder repasar cosas, ¿no? Cosas de la escuela, llamémosle, tomar una clase. Si no es que incluso más, pero vamos a dejarlo en dos años. El punto es que no se me hizo difícil. Yo, un chavo que en ese momento tenía 20 años, llevaba dos años sin tomar una clase bien, entonces digamos que desde los 18 no tenía algo bien apuntado, sí más o menos porque esa fue cuando empezó la pandemia, y fue justo cuando me empecé a alejar de tomar clases. Y yo creí que se me iba a complicar más, pero no. La verdad es que al principio sí la primera semana, pero como les digo, con las clases pregrabadas, la verdad yo a full, yo lo hice todo muy bien, no se me hizo complicado y no sentí la necesidad de tomar una clase en vivo. Si tú realmente sientes que te va a costar mucho porque ya llevas mucho más tiempo sin dedicarte al estudio, pues inténtalo, pruébalo. No te digo que no lo hagas, pero te digo que yo en lo personal tenía dos años, más o menos, y no se me hizo complicado. Pagos. A ver, aquí quiero hacer énfasis en los pagos porque les recuerdo que si no pagas el día sábado no tienes derecho a todas tus clases de esa semana porque para volver a hacer ese pago te tienes que esperar hasta el siguiente sábado. Entonces, aunque tú tengas el dinero el día lunes, o aunque se te haya olvidado nada más pagar el sábado y quieras pagar el día lunes, no vas a poder porque la app no te lo deja, te va a dejar hasta el siguiente sábado. Entonces, si se te pasó pagar el día sábado, ya valiste, ya perdiste tus clases de esa semana. Te lo digo porque, pues sí, el curso es muy rápido, el curso es muy rápido. Entonces, si te pierdes una semana, sí te vas a perder de un buen cacho o de una buena parte del aprendizaje porque al final te vas a estar perdiendo una materia, una materia completa. Imagínate que sea física o, en mi caso, que hubiera sido biología, pues sí me hubiera complicado demasiado porque sí son materias que requieren tiempo. Sí las puedes recompensar con lo que yo te dije de las clases pregrabadas, pero se te va a encimar con otra materia de esa semana. Entonces, va a estar más complicado. Entonces, lo mejor de todo es que desde que te levantes el día sábado, lo hagas, hagas tu pago. Te digo en Oxxo o ahí se puede hacer desde tu tarjeta, en los dos te van a cobrar comisión. Entonces, pues ya, ¿qué más se le puede hacer? Y justo en la semana 6 tienes que hacer tu pago de la siguiente semana y también hacer el pago de tu examen. O sea, que no vas a pagar $400 y cacho, vas a pagar $2,400 y cacho. Entonces, para que lo tengas en cuenta, por si también entras al curso como muy justo de dinero, para que también vayas haciendo tu ahorro desde el principio, porque si no haces el pago del examen, no te van a dejar hacer el examen. O creo que te cobran una comisión, pero son como $1,000 pesos más. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué estar regalando tu dinero? No vale la pena. De por sí está caro el curso, pues para qué les andas dando $1,000 pesos más, ¿no? Examen final. Bueno, ya, cursaste tus ocho semanas de clases, hiciste tus pagos correspondientes, repasaste tus materias, estudiaste un poquito más aparte de lo que te dan las clases, porque aparte dentro del app también hay material. Por si algún tema no te quedó claro, ahí hay como material. Recuerdo que hay PDFs, yo en lo personal no sentí la necesidad de tomarlos, pero, pues, si tú sientes que se te está haciendo muy pesado, ahí tienen un poco de material extra para que puedas estudiar por tu cuenta. Tu examen simulacro es una semana antes del examen final del bueno, ¿no? Y precisamente, pues, es para ver cómo va a estar la onda, cómo van a estar los tiempos y para que le des una probadita a tu examen final. Hay mucha gente que decide no tomarlo. Yo en lo personal te recomiendo que lo tomes, porque yo no quería. La verdad, te soy sincero, yo no quería tomarlo. Pero me di cuenta de que fue una buena decisión hacerlo, porque recuerdo que al final del examen simulacro te dan, pues, tus resultados, ¿no? Y yo de 128 preguntas tenía bien la mitad. O sea, si hubiéramos un promedio en general, hubiera sacado 5 o 5.4 o algo así. O sea, estaba muy dentro de ese rambo. Y, pues, sí me expandió un poco, porque les digo, o sea, yo sí estudié, sí repasé. Y yo diciendo, ¿no? Que las clases pregrabadas sí sirven. Justo hacer el examen simulacro me ayudó para tener una mejor noción de lo que iba a venir, de lo que tenía que repasar justo antes de hacer el examen final. Entonces, toda esa semana estuve repasando más en lo que salí mal dentro del examen simulacro, que precisamente fue un poco más de biología y no recuerdo si era física o matemáticas, lo que no había quedado tan claro. Entonces, a mí hacer el examen simulacro sí me ayudó mucho. Sí me ayudó porque al final sí pasé el examen. Entonces, te recomiendo que sí lo tomes, que sí lo hagas y que sí le des como la importancia. No de que, ay, pues es un examen simulacro, no le voy a poner empeño. No pasa nada si lo repruebo. Pues mejor hazlo como si ya fuera el examen final. Y si no lo pasas, pues como yo, pues te vas a enfocar toda esa semana a repasar en lo que sabes que tienes que repasar. Y vas a llegar con más confianza al examen final. Al examen final te piden una cámara en todo momento que esté dando tu rostro. Porque hay, no recuerdo si tres o cuatro profesores que te están viendo a todos. Porque pues es demasiada gente, es demasiada, 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 demasiada gente la que haces el examen. Entonces, pues hay gente de todo el mundo, entonces necesitan varios ojos. Pero sí hay alguien viéndote. Y te lo digo porque yo al principio no había prendido mi cámara. Y sí hubo un profe que me llamó la atención dos veces de, este, Josué, prenda su cámara. Entonces, si quieres hacer trampa, no te voy a negar que sí puedes hacerla. Porque sí, sí puedes hacerla, pero ¿para qué? O sea, realmente no considero que sea un examen en el que tengas que hacer trampa para poder pasarlo. Te soy sincero. O sea, creo que si realmente estudias, haces el examen simulacro y repasas justo en esa última semana, lo puedes pasar. Desde mi experiencia, me recordó mucho el examen con mi PEMS, el que haces para la prepa. Me recordó mucho porque estoy seguro que vienen muchas preguntas similares. Entonces, yo lo sentí muy ligero. Este examen, para acreditar tu prepa en ocho semanas por parte de cursos CIE, yo lo sentí muy fácil. Realmente no creo que venga una dificultad así de, ah, no cualquiera lo puede pasar. Yo creo que cualquiera lo puede pasar. Teniendo en cuenta lo que ya les dije, que hiciste tus clases, repasaste las preguntas tipo examen, hiciste el examen simulacro. Y pues te dedicaste a estudiar durante esas ocho semanas, ¿no? O sea, realmente no sientes tanta presión porque, por ejemplo, no sé si han hecho un examen para ingreso a la universidad. Este, o el mismísimo con mi PEMS. La gente está muy tensa. Entonces, eso quieras o no, te afecta un poco en tu rendimiento porque estás volteando y está un güey así. Está un güey así. O está un güey pegándole a la mesa todo el tiempo. O hay un güey que está moviendo el lápiz, ¿no? Y que también le está pegando a la mesa. O un güey que está moviendo su pie todo el tiempo. Entonces, sí te desconcierta un poco. Lo bueno de que aquí es en línea. El examen simulacro también fue en línea, se me olvidó decir. Lo bueno de que es por línea, pues, estás tú solo. Y, por ejemplo, yo que afortunadamente tengo un espacio donde no hay ruido. Bueno, de repente pasa el del gas, pero nada más. Me sentí tranquilo, me sentí tranquilo. Y, pues, hice mi examen. No me tardé las tres horas. Me tardé como dos horas veinte, dos horas veinte, dos horas y media. Al final de que haces tu examen, tienes que avisar que ya acabaste, te pasan lista. Si no te pasan lista, ojo, porque te pueden tomar como si no hubieras hecho el examen. Y, aunque lo pases, van a creer que faltaste. Entonces, mucho cuidado. Lo envías porque es como un Google Forms. Cuando terminas de contestar las preguntas, ahí te dice enviar y ya lo enviaste. Y dice, se ha enviado exitosamente. Por cualquier cosa, yo le tomé una captura de pantalla para que estuviera registrado. Que ya había hecho mi examen. El examen lo haces un día sábado. Y te avisan, lo pasaste desde el día lunes. O sea, pasa día y medio, dos días y te avisan si lo acreditaste o no. Eso me gustó un poco porque es muy rápida la respuesta. Y lo que me gusta de este examen es que es una calificación global. O sea, no hay preguntas que tengan más peso que otras. Se hace el promedio sobre tus aciertos del total de preguntas. O sea, si tuviste 60 preguntas y son 120, pues ya, ¿no? Tienes 5. Pero no porque tengas 10 de español bien, eso te da más puntos. O sea, no, nada. O sea, digamos que es como cualquier otro examen, ¿no? No te dicen, este, tuviste tantos aciertos. De tantos. Nada más te dicen, ¿aprobaste el examen? O te dicen, no aprobaste el examen. En el correo te llega, este, Josué, te felicito. Te notifico que aprobaste el examen. Si no lo hubiera pasado, diría, no aprobaste el examen. No te dan tus aciertos. Eso es como que, eh, pero bueno, ¿no? Yo confío. Lo que no me gustó es que te llega el correo el día lunes y te dan un límite para pagar hasta el día jueves. O sea, son 3 días, 4 días a lo mucho, si no recuerdo mal. Pero recuerdo que fue muy poco porque sí me sentí estresado de que me hayan avisado el lunes y que el día jueves tuviera que hacer el pago. El pago de 2,500. O sea, yo creí que te iban a dar, tienes dentro de estas 2 semanas para pagar el trámite de tu examen. Porque les digo que, de tu certificado. Y yo entiendo que entre más rápido hagas el pago, se supone que más rápido se agiliza el proceso, ¿no? Pero nada más dejar como 3, 4 días. O sea, no es cualquier dinero. Yo estoy seguro que hay gente que sí lo tiene para pagar y todo, ¿no? Pero uno que vive solo tenía ahí esa limitación. Entonces sí estuve como un poco estresado esa semana juntando los 2,500 porque yo sabía que tenía que tenerlos, pero no creí que tan rápido. Creí que sí iba a haber como, tienes 2 semanas, pero no, les digo, tienes 3 días. Entonces, para que no los agarre como a mí. Entrega del certificado. Se supone que una vez hecho el pago de todo el trámite de tu certificado, se tarda nada más 2 meses en hacerte entregar tu certificado. Se supone que por eso es rápido todo este curso, los pagos, y se supone que también esa es como la intención, ¿no? De que quieres rápido tu certificado porque a lo mejor te urge acabar la prepa por tu trabajo, a lo mejor te urge la prepa porque quieres ingresar a la universidad y el proceso justo está en ese limbo de que si no presentas tu certificado no vas a poder hacer el examen de la universidad. Y pues lo que te promete este curso es que es rápido, ¿no? Y todo sí es rápido hasta el día del examen y que haces el pago, pero para la entrega te dicen que nada más se tardan 2 meses, ¿no? Y bueno, tú sabes que no se van a tardar 2 meses, sabes que siempre mínimo son, yo creo, el doble del tiempo de lo que te dicen. Entonces, 4 meses. Y dices, bueno, ya. En lo personal yo no quería mi certificado para este tipo de procesos de ingresar a la universidad o para que alguien me lo pidiera en un trabajo o algo así, nada más era como hacerlo por mí. Entonces, pues yo no tenía presión de que me entregaran mi certificado. Me mandaron un mensaje de WhatsApp donde decía que aquí podías revisar que tu certificado esté, aunque no lo tuvieras ya en tus manos, ni de manera digital, o sea, el certificado en PDF, digamos, aquí estaba como el registro de que ya habías acreditado tu prepa. Entonces, por si te lo pidieron la universidad, ese era el que tenías que presentar, ese correo. Y les digo, yo no lo necesitaba, pero supongo que hay gente que sí lo necesito. Pasó el tiempo, a mí yo no pregunté, yo seguí sin preguntar. Me apareció un anuncio de publicidad en Facebook de termina tu prepa en 2 meses y era de CIE justamente. Y justo vi en los comentarios que decían, ya llevo un año esperando mi certificado, ¿cuánto más se van a tardar? Y había otros comentarios que decían, no es cierto que te lo entregan en 2 meses tu certificado. A mí me lo entregaron año y medio después, creo que decía año y 3 meses después, decía. O sea, sí había quejas de que no era la primera vez que se les retrasaban los certificados de esa manera, ¿no? Justo en agosto me mandaron un mensaje de que el proceso de la entrega de sus certificados va a retrasar otras 2 semanas, pero a partir de esas 2 semanas se les va a notificar. Pues sí, sí, ok, gracias. Y pasaron creo 3 semanas, de hecho, y ya me mandaron un mensaje de, Josué, te mandamos este Google Forms para que lo llenes, para agendar el día en el que puedas pasar a recoger tu certificado en nuestras oficinas. Y yo de, ¡ah, gracias! Y de hecho, eso fue desde un día lunes, y yo todavía agendé mi cita hasta un día jueves. O sea, también lo dejé pasar y dije, ¡ah, sí es cierto que tengo que ir a recoger mi certificado, ¿no? Mi cita era a las 11 de la mañana, llegué a las 10 de la mañana porque vivo lejos, entonces no quise llegar tarde, y llegué más temprano de lo que creí. Y ya, pasé, me registré, me explicó todo sobre mi certificado, el código QR, donde puedo revisar que sea avalado por la CEP y que en cualquier institución universitaria me lo tienen que hacer valer. Y ya, pasé por mi certificado en 15 minutos, entonces después de un año y un mes, por fin me hicieron la entrega de mi certificado, ya en físico. No sé, para mí no pasó tanto porque yo no lo necesitaba, chavos, pero, por ejemplo, para alguien que quería inscribirse en la universidad, pasaron tres procesos universitarios, porque son cada seis meses. Entonces, pues sí es, o sea, si tu prioridad es estudiar y te urge, pues a mí sí se me hace como mala onda que se tarden tanto porque te pierdes de varios procesos, ¿no? Imagínate, ya hiciste lo más difícil que fue entrar a la universidad y que no puedas inscribirte por no tener tu certificado, pues sí, es una mamada, la verdad. Conclusiones, y entonces, ¿vale la pena tomar este curso sí o no? Sí te ahorra muchísimo más tiempo este curso a uno que es de manera presencial, como es el Ceneval, que sí también tiene varios horarios, pero pues al final es trasladarte de tu lugar de trabajo o de tu hogar a un lugar para tomar clases. Todo eso te lo ahorra al tener estas clases en línea y que sean en vivo o pregrabadas, ¿no? Ese es un punto muy bueno para sí. La segunda es que la inscripción, que todo es en línea, o sea, la inscripción, las clases, el examen simulacro, el examen final, toda la atención es por línea. Entonces, eso también ahorra un buen porque es más fácil que alguien te diga por vía WhatsApp tu certificado se va a tardar dos meses en llegar, a que vayas a las oficinas a preguntar y que te digan, no, es que, ¿qué crees, señor, señora? Se van a tardar todavía dos meses, tres meses más en emitirte sus certificados. O sea, darte toda una vuelta para que te vayan a decir eso, pues con un mensaje de WhatsApp se resuelve bien, ¿no? O sea, te evitas muchos corajes, muchas pérdidas de tiempo y tal vez incluso molestarte con la persona que te da ese mensaje, ¿no? Que hay gente ahí medio impotente, medio tonta. Los pagos también se hacen a través de su plataforma, todo está en su plataforma. Tienen PDFs para que te puedas ayudar con las materias. Los profes, la verdad, nunca sentí que me quedaran a deber en una explicación. O sea, en el examen no sentí que viniera algo que no me hayan explicado, que no me hayan dado. Entonces, todo esto está muy bien. Toda la logística dentro de sus clases y de sus pagos y de la atención al alumno, llamémosle. De la atención a... pues sí, al alumno. Está muy bien. La verdad es que 9 de 10 y no les quiero dar el 10 nada más por mamo. Pero la verdad es que es muy, muy buena la atención. Yo hice todo este proceso solo de la atención, de las clases y de la inscripción y eso. Lo hice yo solo. Pero soy una persona que ya creció con medios digitales, ¿no? Entonces, no se me complica mandar un mensaje y escribir oye, es que no, no sé, no cargo mi PDF o no entiendo esto o no le entiendo la app, ¿no? O sea, para mí es como normal. Pero supongo que si tienes arriba de 31 años se te va a complicar un poquito más. Entonces, sí, a lo mejor necesitas de la ayuda de alguien o incluso de tu hijo, ¿no? Que tiene 16 años y ya está más familiarizado con los medios digitales, con el celular, con la compu, con los archivos y eso. Tal vez necesitas un poco de ayuda de ellos. Porque a ti se te puede complicar un poco. Pero de ahí en fuera creo que cualquier persona puede tomar el curso, sinceramente, sinceramente. Y no les voy a mentir. O sea, sí se me hace un poco caro. Por ejemplo, esos 2,500 del proceso de certificado. Sí se me hace como... Sobre todo por el tiempo en que se tardan, ¿no? Sobre todo porque te prometen que vas a estar en 2 meses. Y si en realidad te dijeran desde el principio tu certificado se tarda de 6 meses a un año en entregarse por cuestiones... Invéntense lo que quieran, ¿no? Pero el punto es como dejar en claro que se van a tardar de 6 meses a un año. Porque justo... Yo no necesitaba el certificado, pero hay gente que sí. Entonces, si tú le dices a la gente son 2 meses, pues te van a estar molestando cada 2 meses, ¿no? Y tú como alumno, llamémosle que necesitas su certificado, vas a estar chingando porque te dijeron que el certificado iba a estar en los primeros 2 meses a partir de que pasaste tu examen, ¿no? Entonces, nada más sería ese como mi queja de que sí se tardan mucho, pero mucho en entregar el certificado. Entonces, creo que los pagos están bien hasta el momento de... Creo que el pago más caro es el proceso del certificado y creo que es el que sí como que me hace ruido un poco. Pero bueno. Entonces, creo que vale la pena tomarlo. Yo creo que sí. Yo creo que te ahorras demasiado, de verdad, demasiado, demasiado... Tal vez, justo, justo, te cobran 2 mil pesos en total por las clases, ¿no? 2 mil del examen y 2 mil 500 por el proceso de tu certificado. Sí es algo caro, no lo voy a negar. Pero justo creo que te cobran todo ese tiempo que te ahorras en preguntar cómo está el asunto. Para inscribirme tengo que ir a dejar mis papeles a alguna oficina. Al ser todo tan didáctico, tan remoto, tan... Desde la silla de mi casa, desde mi ordenador chiquito, grande, el más barato, el más caro, ¿puedo yo tomar mis clases? Incluso desde el celular. Yo la mayoría de mis clases pregrabadas las tomé desde mi celular. Entonces, siento que sí está un poco caro, pero creo que al final eso que te cobran te lo dan en toda esa experiencia de que todo sea más rápido, más ágil hasta el momento de la... de la entrega de tu certificado. Entonces, yo creo que vale tomarlo, sí. Creo que hay cursos más baratos que al final te dan lo mismo que es el certificado de tu prepa, sí. Creo que si tienes el tiempo justo de ir a esos lugares y tomar la clase en presencial y que tus dudas te las resuelva ahí tu profe al lado de ti, si tú quieres eso, pues sí hay mejores opciones y te puedes ahorrar yo creo que incluso hasta la mitad de lo que costó este curso, que fueron ocho mil y algo. La verdad es que terminar la prepa en dos meses para mí me sacó de ese apuro que yo tenía personal de terminar la prepa y hacerlo de esta manera tan rápida si fue como ok, gracias, no me quitó tanto tiempo. Son seis meses de estar yendo al Ceneval o otro tipo de cursos que hay porque hay varios. Yo en lo personal sí recomiendo este y pues al final ya cada quien tendrá sus conclusiones sobre tomar este curso, ¿no? Yo lo recomiendo, sí, pero si te quieres ahorrar una buena lana hay más cursos, no lo voy a negar. Y justo tengo amigos que terminaron el Ceneval que también les tardaron más o menos seis meses en entregar ya bien bien su certificado, entonces no creas que en otros cursos también te prometen que el tiempo, si te dicen te lo entregamos a partir de dos meses, no creas que te lo entregan luego luego también en esos dos meses. Supongo que todos tienen este tipo de retrasos, pero bueno, esa es mi experiencia aquí terminando la prepa, así que oficialmente ya terminé la prepa, amigos. Si quieren tomar este curso lo recomiendo, si se lo quieren recomendar a alguien que le urge a la prepa. Y pues bueno, esto ha sido todo por el video de hoy, muchísimas gracias por verlo. Nos vemos la siguiente semana con podcast, video, comida en la UNAM, en el IPN, ya saben que aquí hacemos de todo. Gracias por verlo, nos vemos la próxima. Bye.